Me di la mano una gitana ayer, para saber de mi buena fortuna Me di la mano una gitana ayer, para saber de mi buena fortuna Me di otros tendrás amores, pero fortuna no tendrás ninguna Porque en la palma de la mano esta, pero ni caro que será feliz Pero a feliz tanto amores, aunque se bule si me da de ti Por más que pienso que la gitana me dijo eso de la mujer Yo siempre veo que las mujeres jueguen y ven con mi querer Porque en el mundo no hay nada bueno, que sepa malo como ha de ser Yo siempre digo que las mamis son diosas del mundo y el hombre placer De forma que pienso que las intangas me dijo eso de las mujeres Yo siempre dejo que las mujeres jueguen conmigo y con mi querer Porque en el mundo no hay nada bueno que sepa malo como ha de ser Yo siempre digo que las mamis son diosas del mundo y el hombre placer Son buenas, son buenas, son buenas, son buenas, son buenas, son buenas Mírate, son son buenas, son buenas, son buenas, son buenas, son buenas, son buenas Qué buenas son las mujeres, son buenas Venito, venito, vamos a bailar, son buenas Cuando dicen que la rumba es buena, todo el mundo nos va a olvidar, son buenas Son buenas, son buenas, son buenas, son buenas, mira, vamos a gozar Son buenas Si te ha hecho un rito, mira, vamos todas a pregonar Son buenas, son buenas, son buenas, son buenas, son buenas, son buenas, va a bailar Son buenas Y te ha hecho un rito, mira, vamos todas a pregonar Conmigo, mira, todo el mundo nos va a bailar Son buenas Y como dicen Tía grúa en Borique Burra en Panamá, chico Y como otra él, mermé Que buena, mira que son las mujeres, son buenas Que buena, que buena, que buena, que buena, mira que son Son buenas Porque lo dice el disco, todo va a bailar Son buenas Como dice el brúen, por ejemplo, dice el crudo en Panamá Son buenas Todo el mundo, que buena, que buena, mira